En el informativo Telecinco, seguimos. Al parecer, un policía local, llamado el policía de la pelota, está intentando atacar. ¡Oh no! ¿Qué es lo que pasa? ¡Hay mucha gente! Le están intentando robar la bici para devolvérsela a su dueño. ¿Qué pasará? Lo veremos en unos instantes. ¡Oh no! ¡Se nos cae la cámara! ¡Socorro! ¡Va por nosotros!